Bueno, la misión era cortar esa mamada. Yo la corté, güey. ¿No? Cortamos esta mamada. ¡Partieron! ¿Ya abrieron? Los de la estafeta me traen un picho kilo de pura mango coiso. Oye, hay un picho kilo de pura mango coiso. Mira que a los de la estafeta. Bueno, ya cortamos esta mamada. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué? Hay que cortar otro... Otra donut. Hacerle otro pinche corte ese también. Ahorita se lo corto. ¡Aguántame! ¡Aguántame tantito! Ahí viene otra paquetería, güey. Otro, que me trae un toque de la mango coiso. Otro, que me trae un toque de la mango coiso. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que me trae un toque de la mango coiso? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. A ver, no, no te vayas, güey. ¡Déjate! ¡Eh! No te vayas, hermano. No te vayas, hermano. No te vayas a la venta de la paquetería. Bueno. Vamos a continuar acá, güey. Vamos a cortar acá, nosotros. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ahí está la vaca, güey! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí está la vaca! ¡Gracias! 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 No, 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 pues si no es un macito apagada, no, así, cuando te patees cuando se aprieta. ¿Los cuadros estos, güey? Ahorita se me salto ¿Ya están marcados aquí dos? Sí Ahorita se me salto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Más por nomás de aquí? Hay que marcarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita! ¡Suscríbete! pero mire el de primero el banco de la sierra de la sierra Saca el otro de una vez, puro corte y corte y venga Este de que lado se lo hago, del huecho o del... No, 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 de aquel lado Si, si no como metes trazos y le... Exactamente Le damos A ver, este de que lado va el huello El huello de la lámina o este? Que lo va aqui? Si, no va aca? Asi como lo esta marchando va? Asi como lo esta marchando? Si? Si, si es que meto parrilla Ya marcalo ya Ya marcalo ya Ok, doki Ya marcalo ya Ya marcalo ya La mano se murio otra vez Sin nada Ok, de todos modos, ahi la vamos a armar Y todo estaba cerrado jefa? Si, para soltar Si, para soltar Esta marchando Ya marcalo ya Ya marcalo ya Comenzado Ya marcalo ya Y todo el huello Ya marcalo ya Si, si, no te lo haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!